¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos en Tula, Tamaulipas Vamos con rumbo ya a Guanajuato Queremos mandar un saludo a doña Olga La de las gorditas comparto Aquí de Tula Muy sabrosa, se la recomendamos aquí En Tula, Tamaulipas Gordito doña Olga, muy sabroso Y le mandamos un saludo a ella y a toda su familia Para el buen amigo Nathan Saludos Aquí va Iván Paco Saludos Va comiendo chile del monte Mi compadre no alcanzó a lonche Apareció a lonche Y no, lo lleva como palomitas Compramos chile Saludos gente Por aquí vamos a trabajar el día de hoy En Cerro Grande, Victoria, Guanajuato Por ahí a partir de las 9 de la noche A toda la gente ahí de Victoria, Guanajuato Los invitamos a que asista Dentro de quinceñera Un saludo para Ortigoza, Ramiro, Manuel Saluditos Desde Tula, Tamaulipas Equipo Gaitos de la Bernalaya Nos vemos más tarde Saluditos Para Alvarito de los Ávila Saluditos desde Monterrey Para Marimar, Maldonado Esquivel Y para María Ramos Desde Naucalpan, Estado de México Para Pavo Pérez Para José López Para José López, María Concepción Amalia Y Esme Martínez Hasta Ismiquilpan Lucero Pedro Para David Gutiérrez Eberto Salas Monterrubio Desde Irapuato, Guanajuato Saludos Por ahí vamos para Para Vamos para Para el estado de Guanajuato Por ahí compramos unos chiles Para ir botaneando Por el camino Que aquí van Estamos ahorita En Tula, Tamaulipas Saludos a Doña Olga Las gorditas Famosas de Tula ¿Por qué no me termino Cuando vengo comiendo uvas? ¿Verdad? Hugo come sabritas Dice Mi compadre Conjitub De San Vicente A Dian Villela Saludos El 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 mecánico De los pobres De los motos Un mecánico más rapa De motos Taparruyela Órale pues Saluditos Nos vemos más tarde Saludos